Música Muy buenas a todos chavales, yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo os traigo algo que me habéis pedido bastante durante bastantes meses Tanto en mis vídeos como en mis directos Y es el vídeo en el que os voy a mostrar todos los picos que tengo en mi taquilla de Fortnite En mayo de este año publiqué un vídeo en el que os mostraba todas las skins que tenía en la taquilla Y desde aquel entonces muchos de vosotros me habéis estado pidiendo que haga un vídeo igual Pero mostrando los picos, ya que las mochilas no es algo que llegue a interesar demasiado He de decir que tengo bastantes menos picos que skins Por lo que este vídeo será mucho más corto que el vídeo en el que he mostrado todas las skins Ya que ese vídeo llegó a durar más de 20 minutos Y eso que lo quería hacer corto Y al igual basándome en todo el apoyo que tuvo ese vídeo Os traigo hoy el vídeo en el que os voy a mostrar todos los picos que tengo en mi taquilla de Fortnite Así que espero que os guste muchísimo Y vamos a pasar directamente sin enrollarme más a la taquilla Y os voy a mostrar allí todos los picos Así que vamos allá A la taquilla y para empezar los primeros picos que nos aparecen solos de la serie congelada Tenemos el bastón granizo, las cortadoras congeladas y las filogrietas cílidas Las cuales forman parte de un pack que sacaron por 2.800 pavos Que te traía la skin del comodín congelado, el deriva y la corazón de hielo si no me equivoco Después tenemos el hacha glacial que lo dieron gratis con los primeros desafíos de navidad de 2018 Pate bestial que empezamos ya con los picos de la serie de DC Este en concreto le pertenece al chico bestia El hacha gancho, hacha de hiedra, el hacha patarang La flecha de guante de boxeo que es de green arrow Filo astral que es de raven, este se consigue en el pase de la temporada 6 Chiste malo y la venganza del joker que como dicen su nombre pertenece a los dos al set de la skin del joker Segadora de la soledad que es el pico de superman Y por último de la serie de DC tenemos el tridente de aquaman De los picos que tengo de la serie de ídolos que únicamente son 5 está el bastón de mando que es el de gref Los bracamartes de buga, el golpe del jaguar que es de neymar jr, el marstructor y los mazos blandos Que estos dos últimos pertenecen al conjunto de marshmallow De la serie de sombras tenemos el reban a sombras, la hoja sombría, el parte sombras y el calibrador sombrío En los picos de marvel Perdón En los picos de marvel tenemos los aplastadores de hulk con su correspondiente estilo de los guantes de iron man Después tenemos el bastón del doctor doom, el cetro de loki, los colmillos de la viuda La guadaña de matanza la cual únicamente se puede utilizar con la skin de carnage Las hachas de savia de grut, el pico de silver surfe El majorly que únicamente te lo puedes equipar con Thor o con el capitán america Si he pronunciado mal el nombre perdonadme Los martillos de la justicia que son de she-hulk La mano de relámpago de storm Las hojas mórficas doradas de mística Y por último la hoja de energía mark 85 Sin olvidarnos de la sierra simbiente la cual únicamente te la puedes equipar con la skin de venom De los picos de la serie de heridas de videojuegos tenemos el hacha leviatán que es la de kratos La lanza de alloy, el martillo gravitatorio del jefe maestro y los picos del aracrón Como único pico de la serie oscura tengo la hoja oscura que se conseguía en el lote de fuego oscuro Acabo de decir la palabra oscuro 80 veces Y ese mismo lote también te incluía la hoja fundida que es el único pico que tengo de la serie de lava Los dos picos que tengo de la serie solvete son el agua pico que lo conseguías con unos desafíos en una página que tenías que hacer con amigos Y la blandimaza que es del pase de la temporada 1 de este capítulo Los dos picos legendarios que tengo son las cuchillas de muñeca yautja que únicamente te las puedes equipar cuando tienes la skin de predator Y por último tenemos las exo hachas las cuales creo que únicamente se pueden conseguir si eres miembro durante 3 meses del club de Fortnite Empezamos con los picos épicos aquí tenemos el ajuste de cuentas que es del de calamidad El cetro helado, el brazo robótico que fue de mis primeros picos Las barredoras de brisa, el báculo o fideo que te lo incluía un pack de pavos creo que es el de la temporada 6 El arañazo que es el pico de la lince, la aplastadora de la season X, los colmillos ardientes que son del club de Fortnite de septiembre Colmillos de bestia, los colmillos de vociferador y la cream vociferadora que formaban parte del pack de pavos que sacaron en la temporada anterior El cuchillo de combate de Sarah Connor, cuerditas que es de este pase de batalla El entronado que son del conjunto del rey mida se consiguen también en el lote de la última risa El pico del omega también llamado embestida, el cucharón que también es de este pase de batalla Los discos dentados que son parte del conjunto de kit, las dagas doradas del pack de desafíos de Maygol El cuerno culminador que es del club de Fortnite de marzo Erradicador de la hoy, espada luminosa de Thorin, la espada mata demonios de Charlotte Las espadas épicas de leyenda que son de Sky La filogrieta que es el mítico pico del deriva de la temporada 5 del capítulo anterior Las filogrietas corruptas de las cuales telas incluye el último pack que sacaron de desafíos desde Halloween del deriva del cementerio El hacha de cristal de los maestros que si no me equivoco es de raz Después tenemos el hacha de caramelo festiva también llamada pico minti La guadaña de fusión, la guadaña calavera del Skull Trooper, garra de dragón Fuerza fantasmal que es el pico totalmente personalizable de los superhéroes El hacha mecánica que es del conjunto de vendetta Las hachas armoniosas de rocks Hojas de on que estas son de la season 3 de este capítulo El pico impecable que es parte del conjunto de lujo Callejero, la katana de Snake Eyes Morty cabeza de martillo Las mazas malo avisco La maza mutación genética El mando que este es de playstation plus de los primeros pack que sacaron Llamacornio cósmico que es el pico del primer club de Fortnite que sacaron en diciembre del año pasado La llama de la aguja Motodaga de Fig El permahielo que es el pico del Ragnarok Pico del soldador que es del conjunto de Fenix El plan B es un clásico es del conjunto del señor muerte El pulpico Quemador camorrero que te lo incluye a la skin de Pung El vociferador Victimario del dolor que es del club de Fortnite del mes de mayo Soplete de amor que es del club de junio Rompetrastes, el renderizador de la realidad que es del conjunto de la reina del cubo La rebanadora solar de este pase de batalla Y empezamos con los picos raros o azules Tenemos para empezar el aguafiestas que es del conjunto de Sorana La primera esquina oculta de este capítulo Arañazo arraigado que es del miósculos Bastón estrella fugaz Bendición de la oscuridad que forma parte del último pack de inicio de esta temporada El cetro de la season X Carambola Cortaquilates del pack de inicio de la season 5 de este capítulo Cortadores de jengibre Corta que corta Cetro dorado El centelleo conductor El cefalopico Cortin y aplastón que son parte del conjunto del Brutus Las cuchillas cetrinas Las cuchillas cortalientos que nos daban gratis con unos desafíos en el último San Valentín Las cuchillas cósmicas Cuchillos de las profundidades de la season 3 de este capítulo El cuervo dorado que forma parte del conjunto de picos del set de agente doble Espada de fuerza épica que forma parte del club de Fortnite de agosto Las esferas gélidas que las dieron gratis con unos desafíos en las últimas navidades del juego Doladera destellante de la season X Dientes de sierra que este pico me da muchísima nostalgia Porque fue el primer pico que tuve además de predeterminado en la season 3 del capítulo anterior Destruye bunkers Desatas katana que también me trae mucha nostalgia Porque fue el primer pico que me compré en la tienda La verdad que en su momento me encantaba y ahora casi que no lo uso Después tenemos las espadas de sombra Que al igual que el cuervo dorado también forman parte del pack de picos de agente doble Espatulina y trinchete Farol aplastador Filo de centurion Filos finos Fuerza de la tempestad La guadaña clásica del juego El golpe proscrito Gatanas Garras del vacío que son del conjunto de Lexa Garra ganchuda que es el pico del club de Fortnite del mes de febrero La gantúa de la season 8 del capítulo anterior Guadaña caótica que es el tercer y el último pico del set de agente doble Guadaña carmesí que te lo incluye al pack de desafíos de infierno Que sacaron en la season 8 del capítulo anterior La guadaña escarlata Hacha cromática que es del conjunto de Iris El hacha de mecánico El hacha espectral La hoja callejera que es del pack de inicio de la season 4 de este capítulo Oces heréticas Las hachas marinas El hacha cuerte y que lo dieron gratis con unos desafíos en la season anterior Hacha grafito que es del conjunto del parco El hacha globo La hoja venenosa que es del pack de inicio de la season 3 Las hojas de pendientes Yoshi que es de la temporada 5 de este capítulo El lanza hechizos que es del conjunto de los magos Las llaves inglesas de Jules El machete maduro que fue el primer pico doble que se introdujo al juego Miauncuernas que es del conjunto de Mionspulos animado La mediacha La maza abominable Marpicada que pertenece al primer pack de inicio que sacaron en este capítulo Los manguales de Kor El mangual del vencedor El minador mentolado Mordedura de serpiente Los muslitos de la season 6 de este capítulo Nevado La palanca que se conseguía gratis con los desafíos del modo de la huida Pico de especialista que es el de malla El piolet que forma parte del pack de criogenización que sacaron en la season 6 del capítulo anterior Pico espina que es del club de Fortnite de abril Los picos pescadores Los picos cuácticos El pico pelado que me arrepiento bastante de comprarlo Pico de mezclas La piruleta El positron que es del carburo La punta de pastel que lo dieron gratis con los últimos desafíos de cumpleaños El puño del rey de la tormenta Remanador rebelde del pack de inicio de la season anterior El revocador Sombra de acero La sierra nosaurio Sierra colmillo Romperrocas Los rodillos renegados de la season X El rey dorado que es el pico de miras Temor de la esquina oculta de la season 8 Teneta rascada de tenetina Y empezamos por último con los picos poco comunes Tenemos el pico acento salvaje El aporrador básico que te lo daban con salvar al mundo Asolador hidráulico que también es con salvar al mundo Los bastones de caramelo elegantes que me los pillé en las últimas navidades Franja filosa que es el pico de rubí El pico fortuna La espina Élite bindertech que también es de salvar al mundo Driver El bocado de cumpleaños de la season 9 que lo dieron con los desafíos del segundo cumpleaños Hacha tecnológica de salvar al mundo también Las hachas lúgubres Las hojas del ocaso Puramento y dolor que es del cóndor Después tenemos a la vieja cortadora El martillo de guerra neyari Pico láser que también es de salvar al mundo El pico del pasado, el mítico del capítulo anterior que lo dieron gratis durante un tiempo en la tienda El pica hielos que también fue de los primeros que me compré y me da mucha nostalgia La palanca panoli de mis picos favoritos Pala táctica La maza más tuerza de John Wick El pico neumático que también es otro pico de salvar al mundo El pico patín que lo dieron gratis en las últimas navidades La plata nacha El quitanieves de los desafíos que están actualmente disponibles de Fortnite La racha arrasadora y el resplandor rosado Los cuales te los daban los dos hace bastante tiempo si tenías la edición de fundador de salvar al mundo Después tenemos la talladora arcoiris que es parte del conjunto de la cristal de verano El témpano Tridente de lápiz lazuli La vara volante de los desafíos que están actualmente disponibles de recomienda un amigo El viejo madero que también es de salvar al mundo Y por último tenemos el pico predeterminado Y estos serían todos los picos que tengo en mi cuenta de formas Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que dando un like como una suscripción son cositas que me animan bastante a mantenerme en este mundo de YouTube Aparte de eso me podéis seguir por mis otras redes sociales las cuales están abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo o directo Muchísimas gracias por verme el día de hoy ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!